Dame una caricia de amor Y hazme sentir que eres mi amor Hazme saber que fui yo el quien le dio luz a tu vida Hazme saber que fui yo el quien robó tu corazón Es que sin ti mi amor no se si llegaría a ser feliz Contigo aprendí lo que es amar Sin ti solo me siento de verdad vacío Vivir hoy nuestro amor Y despertar con ansias este deseo de amar Tregarte el corazón Llenar tu cuerpo de beso y pasión Por siempre Sabes que sin ti mi amor Todo mi mundo acabaría Vives tan dentro de mi Que arrancarte no podría Vivirnos juntos los dos Es nuestro sueño de algún día Y es que sin ti mi amor No se si llegaría a ser feliz Contigo aprendí lo que es amar Sin ti solo me siento de verdad vacío Vivir hoy nuestro amor Y despertar con ansias este deseo de amar Tregarte el corazón Llenar tu cuerpo de beso y pasión Por siempre Por siempre Por siempre Gracias por ver el video.